¡Suscríbete! La zona de la primera electricidad para pobres y simplemente pues la recogemos en esta pared pero también puede estar en esta zona de aquí De momento no me ha spawneado ningún otro sitio así que buscad por la zona porque no están muy separadas entre sí las piezas La segunda estaría en la zona del camino de la derecha del búnker de acuerdo en esta pared de aquí justamente y también buscad por la zona porque más o menos están por ahí juntas No están muy separadas y esa de momento solo me ha salido en esa zona así que no sé si habrán más zonas Y la última está nada más de entrar al búnker a la mano derecha hay una puerta que se abre nos lleva a esta mini zona Y estas localizaciones que estáis viendo son en las que nos puede seguir la pieza y la última la que nos sale a nosotros es justamente en la zona del fondo aquí a la derecha De acuerdo entonces este escudo que es lo que hace pues bueno se puede plantar pues hacer ataque cuerpo a cuerpo y según uno de los trofeos También una de sus funcionalidades es acuchillar eléctricamente pero por el momento no se ha descubierto Seguramente será la mejora de esto y por el momento repito pues no se puede utilizar no suelta rayos este escudo Pero bueno tendremos que continuar investigando hasta averiguarlo Chavales nada más espero que os esté volando el día de hoy con tutoriales y de todo yo espero chavales que os lo estéis pasando de puta madre Y aún esto no ha terminado se vienen más tutoriales y sobre todo directos a saco Pasaros para el canal porque tendréis un montón de tutoriales y es posible que ahora mismo esté en directo Nada más reventad el botón de like suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo Chao